...cuál perdón por la vez, brotó un gran impulsor del mes, por ver esa luz... ...qué dulce comprender que tu creer fuera tan purita y tan santo... ...y oí en mi corazón, como Señor, cuando el perdón que hayas dado... ...porque has olvidado, como rey murió... ...un día se acarán, ya no verás, que no he bendito al besarte... ...no en vano te queremos...